¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Hey Tofu! ¿Quieres venir conmigo? Veo que en mi alcancía tengo suficiente dinero para comprar libros y juguetes para los niños de orfanato. ¿Podrías ayudarme a comprar y distribuir los regalos? ¿Vas a regalar a otros niños todo lo que tienes ahorrado? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿No quisieras comprarte algo para ti? Tofu, no podemos siempre pensar solo en nosotros. A veces debemos ayudar a las personas que no tienen las mismas posibilidades. Déjame contarte una historia sobre la bondad. Robin Hood Esta historia ocurrió hace mucho, mucho tiempo en Nottingham, Inglaterra, cuando el rey Richard reinaba en el país. Su hermano menor, el príncipe John, fue un príncipe malvado, que estuvo a cargo del reino mientras el rey estaba en la guerra. El príncipe John no era amable con la gente común de Nottingham y no tenía consideración con los pobres. Durante su mandato, los ricos eran más ricos. Mientras los pobres eran más pobres. Los pobres no tenían a nadie que los ayudara, excepto Robin Hood, o el ladrón encapuchado, como era conocido. Robin Hood tenía un compañero fiel, llamado Pequeño John. Robin Hood robaba a los comerciantes ricos. Y a las caravanas del príncipe, que llevaban los enormes impuestos recaudados de los pobres. Cuando cruzaban el bosque de Sherwood, que era el lugar de Robin Hood, camino a la tesorería del príncipe. Y distribuía el botín entre los pobres. Su generosidad lo hizo ganarse el nombre de príncipe de los ladrones, entre la gente común. Y muchas recompensas eran anunciadas por el sheriff a cambio de su captura. Pero esto no detuvo a Robin de hacer sus buenas acciones. Un día, cuando Robin Hood y sus amigos habían robado otra vez una caravana del príncipe, el príncipe llamó al sheriff de Nottingham, al palacio. Esta será la última vez que Robin Hood nos humilla a mí y a mis hombres, sheriff. ¿Qué están haciendo sus tropas? ¿Por qué no han capturado a ese ladrón aún? Lo estamos haciendo todos, Su Alteza. Le aseguro que lo tendremos pronto. Más le vale. De no ser así, alguien más será castigado. El sheriff hizo un nuevo plan con sus hombres. Decidió anunciar que una competencia de tiro al arco se llevaría a cabo en Nottingham. Y el ganador sería nombrado el mejor arquero de Nottingham. Y también ganaría un beso de la donceña Marían. Un día, Tuk, el amigo de Robin Hood, vino a visitarlo. ¿Has escuchado sobre la competencia de tiro al arco que el sheriff anunció para mañana? Sí, tenemos a Fryar. Y los hombres y yo pensamos que Robin no debería ir. Es una trampa ideada por el sheriff. Toda Inglaterra sabe que Robin Hood es el mejor arquero que hay. Robin no necesita ir y probar nada allí. Te preocupas demasiado, pequeño John. Relájate. Iremos y nos divertiremos mañana. Y para asegurarnos de que nadie nos reconozca, usaremos disfraces. Y así, al día siguiente, Robin Hood y sus amigos usaron disfraces. Y fueron a la competencia. Justo como Robin predijo. Nadie fue capaz de reconocerlo. Pronto, era el turno de Robin Hood de disparar las flechas. Hizo el primer tiro y atinó justo en el centro de la diana. La multitud aplaudió a este arquero desconocido. Entonces tomó otra flecha y disparó de nuevo. Esta otra también atinó al centro. La multitud aplaudió más. Los aplausos llamaron la atención del sheriff. Y volteó a ver cuál era la razón. Para entonces, Robin había tomado la tercera flecha y disparó. Dio en el centro también. Cuando con la cuarta flecha hizo lo mismo, el sheriff se dio cuenta de algo. Ese no es un desconocido. Ese es Robin Hood. Nadie puede disparar cuatro flechas de ese modo. ¡Atrápelo! Toda la multitud se alteró cuando los hombres del sheriff arrestaron a Robin Hood. ¡Córtenle la cabeza! Pero el pequeño John se movió rápidamente. Agarró al príncipe y le puso un cuchillo en la garganta. ¡Suéltelo inmediatamente! ¡Suéltelo inmediatamente! Los hombres del sheriff no tuvieron más opción que dejar ir a Robin Hood. El príncipe de los ladrones y sus amigos se alegraron y se fueron del campo de tiro al blanco. Pero no sin que antes Robin Hood saltara a la torre y robara un beso de la doncella Marian. De vuelta al bosque de Sherwood, Robin Hood y sus amigos se reunieron y celebraron. Tenías razón, Robin Hood. Hoy fue muy divertido. El sheriff tenía esto planeado. Seguro que sorprendiste a la doncella Marian también. Bueno, no tanto como se sorprenderá el príncipe cuando se dé cuenta de que robamos cuatro bolsas de oro de su tesorería durante la competencia de tiro al arco del sheriff. Todos comenzaron a reírse. ¡Guau, Kia! Esta es una historia muy inspiradora sobre no ser egoístas y ayudar a los necesitados. Voy a cambiar mi forma de ser de ahora en adelante. Estoy muy orgullosa de ti, Tofu. Esa es una gran decisión. ¡Sigue haciendo buenas obras! Y a la década de Dios. ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿Cómo es que siempre quieres hacer algo bueno por otros? Tofu, lo que siembras es lo que recoges. Si haces el bien, también te harán el bien a ti. Y si actúas mal, el mal se te devolverá. ¿Qué quieres decir? Déjame contarte la historia de un pequeño niño llamado Pinocho. Había una vez un viejo carpintero llamado Gepetto. No tenía familia y estaba muy solo. Como era muy pobre, buscaba troncos de madera desechados para crear cosas nuevas con ellos. Una noche, encontró un gran tronco de madera y lo llevó a casa. Durante la noche, Gepetto trabajó en el tronco. Y talló con él a un pequeño niño. Para cuando terminó, ya había amanecido. ¡Vaya, vaya! ¡Qué hermoso niño he hecho! Ojalá tuviera un corazón y entonces sería mi hijo y lo llamaría Pinocho. Una adabuena, que sabía que Gepetto era un buen hombre, lo escuchó. Y de pronto, el chico de madera habló. ¡Hola! Gepetto estaba sorprendido, pero lleno de alegría. Abrazó a Pinocho y le dijo que desde aquel día sería el hijo de Gepetto. Gepetto logró que Pinocho fuera a la escuela. Para comprarle un libro, vendió su querido cincel. Ahora puedes ir a la escuela como un niño de verdad. Una mañana, que Pinocho iba camino a la escuela, un malvado titiritero lo detuvo. El titiritero quería ser el dueño de Pinocho, porque así podía usarlo para ganar dinero. Hola Pinocho, ¿quieres ir a la isla divertida? Es un lugar mágico donde puedes convertirte en un niño de verdad. Pinocho se llenó de alegría con la idea de ir a la isla divertida. Comenzó a caminar rápidamente con el titiritero. El hada buena, que había estado viendo a Pinocho, apareció de pronto. Al verla, el malvado titiritero corrió, dejando solo a Pinocho. ¿Hacia dónde vas, Pinocho? ¡A la escuela, buena hada! Tan pronto como Pinocho mintió, su nariz de madera se hizo más larga. ¿Ese no es el camino a la escuela, Pinocho? Asustado porque lo habían descubierto, el chico mintió de nuevo. ¡Es un nuevo camino! Con la segunda mentira, la nariz de Pinocho creció aún más. Ahora estaba muy triste y comenzó a llorar. Lo siento, no iré a la isla divertida, iré a la escuela. Viendo lo arrepentido que estaba Pinocho, el hada buena hizo su magia y devolvió su nariz a su tamaño normal. Pinocho le agradeció y se fue a la escuela. Cuando llegó a la escuela, le contó a sus amigos sobre la isla divertida. Todos sus amigos decidieron ir a ver ese mágico lugar. Lo que no sabían era que la magia en la isla divertida era malvada. Convertía a los niños pequeños en burros. ¡Oh no! ¡Estamos en problemas! ¡Salgamos todos de aquí! Justo cuando los chicos estaban buscando una salida, Pinocho vio a Gepetto nadando hacia la isla. ¡Había estado buscando a Pinocho todo el día! Pero para horror de Pinocho, antes de que Gepetto lo alcanzara, ¡una ballena se lo tragó! Para salvar a su padre, Pinocho también se lanzó al mar. Y fue directo al estómago de la ballena. Allí vio a Gepetto. ¡Pinocho, hijo mío! ¡Padre, ¿estás bien? ¿Ahora cómo saldremos de aquí? Bueno, debemos hacerle cosquillas a la ballena hasta que nos arroje afuera. Y comenzaron a hacerle cosquillas en el estómago. Pronto, la ballena estornudó y los lanzó afuera. Pinocho ayudó a su padre y a todos sus amigos a volver a la aldea. El hada buena lo había estado viendo todo este tiempo. ¡Pinocho, he visto lo buen chico que has sido al saltar al mar para salvar a tu padre de ese modo! ¡Te daré un corazón y te convertiré en un niño de verdad! Pinocho y Gepetto se llenaron de alegría. Se abrazaron y agradecieron al hada que Pinocho se convirtiera en un niño real. ¿Todavía crees que hacer el bien es perder el tiempo, Tofu? ¡Oh no! ¡Nunca, Kía! De ahora en adelante, siempre haré el bien a otros. ¡Buenas noches, Kía! ¡Buenas noches, Tofu! Era así una vez una solitaria pareja que lo que más deseaba era tener un hijo. Bebían en una pequeña casita solitos. En la parte trasera de la casa había una pequeña ventana, desde la que se podía ver un espléndido jardín. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín porque pertenecía a una bruja llamada Damangote. Un día la mujer vio una planta llamada Verdezuela, que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. ¡Oh! ¡Pero pertenece a la bruja malvada! ¡Oh, por favor, haz algo! Realmente quiero comer esas Verdezuelas. Ok, querida. Trataré de buscarlas para ti. A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja. Y comenzó a tomar algunas Verdezuelas. El hombre tomó las Verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche, llamaron a la puerta. Y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano? ¿Venir a mi jardín y tomar mis Verdezuelas como un ladrón? Pagarás por esto. ¡Oh, por favor, perdóname! Mi esposa vio tus Verdezuelas desde la ventana. Y ella las deseaba tanto, que no pude decirle que no. ¡Oh! Si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas Verdezuelas como tu esposa quiera. Pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado, aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña, dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras, solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana, cantando canciones tristes, un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro, para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. ¡Oh, qué hermosa canción! ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre. Quería subir a la torre. Y buscó la puerta. Pero no pudo encontrar ninguna. Volvió a casa consternado. Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón, que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel. Un día, estaba parado detrás de un árbol, cuando vio que venía la bruja. Y escuchó lo que le dijo. Y escuchó lo que le dijo. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Entonces, Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera. Y la bruja escaló la torre. ¡Oh, esa es la manera de escalar la torre! ¡Yo haré lo mismo! Al día siguiente, cuando comenzó a oscurecer, fue a la torre. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Inmediatamente, el cabello cayó y el príncipe escaló. Oh, ¿quién eres tú? ¡Oh, por Dios! Tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida. Te has robado mi corazón. Serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo. ¡Oh, mi príncipe! Desearía que fuera posible. Pero la bruja no me deja salir de esta torre. Y si se entera de que estás aquí, va a matarte. ¡No me importa! Vendrás conmigo ahora. ¡Ven, vamos! ¡Oh, príncipe! Estoy lista para irme contigo. Pero no sé cómo bajar de aquí. Si dejo caer mi cabello, ¿cómo podré bajar yo? Tienes razón. Debes irte de aquí ya. La bruja volverá pronto. ¡Sí! No te preocupes, Rapunzel. Pensaré en alguna manera y volveré mañana. En el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre, la bruja lo vio. ¡Oh, así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel! ¡Ambos pagarán por esto! La bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello. ¡Oh, me traicionaste! ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? ¡Pagarás por esto! La bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera. La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria. Mientras tanto, el príncipe volvió a la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello! La bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel. Y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando. Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana, la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo. El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego. La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe. Y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones. Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años, finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel. De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada, que comenzó a gritar de emoción. ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú, Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz y cuando se acercó, Rapunzel dijo, ¡Oh, príncipe! ¡Finalmente me encontraste! ¡Te extrañé tanto! ¡Estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar! Dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo. Y pudo ver con ellos como antes. ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh, mi dulce Rapunzel! ¡Pero qué nos han hecho! ¡Volvamos a mi reino! La llevó a su reino. Un año después, Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña, que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre. ¡Levántate, Tofu! ¡O llegarás tarde a la escuela! ¡Levántate, Tofu! ¡Oh! ¿Kia? ¿Tú? ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso fue! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Era yo en tus sueños! ¡Ahora levántate y prepárate! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina